Ahora es arte. Ha sido una gran sorpresa y una gran alegría que el señor Dorado me haya venido a visitar. Pero a nombre de todos, hermano, yo esto se lo estaba imponiendo. Aprovecho la oportunidad que él está aquí para mandarles a todos, 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 todos. Mis amigos de Miami y de Honestead. Dominicana, que ahí tienen todos esos dominicanos que le han mandado fotos. Los dominicanos. Tengo un gran recuerdo de la República Dominicana. Ok, hermano, gracias, 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 gracias.